Esa mujer que escribe sus canciones Esa mujer que cose los botones Esa mujer que cuidaba los detalles Hoy no trabaja, hoy sale pa' la calle Esa asistenta, esa maestra Esa enfermera, esa arquitecta Esa mujer que está desaparecida Hoy sus hermanas llenamos la avenida Esa estudiante, esa niña pequeña Esa abuelita que la vida te enseña Esa madre, esa doctora Hoy no trabaja, hoy no sale a la hora Esa mujer en la calle también soy yo Esa colega de noche grite hoy me oyó Esa mujer que está desaparecida Hoy su memoria parece que está viva Parece que está viva Parece que está viva Porque hoy todas estamos vivas Esa mujer que está desaparecida O sea Gracias por ver el video.